Esta es una entrevista que se hizo en el radio Collasuyo de Potosí, lugar donde denunciaron que una pareja encontró arroz de plástico, que se quemó al momento de ser graneado. O sea, ya consumieron este arroz. Ya no tenemos en tres oportunidades. Y es lo que me preocupa a mí, ¿no? ¿Y a qué hora le ocurrió esto? Al medio día, cuando estaba tratando de... Estaba cocinando para el perrito, ¿no? Y ya ponía comida para el perrito, pero se me cayó a la hormiga y empezó a hincharse ese pequeño cianito ahí. Para la Intendencia Municipal de Tarija, esta es una de las características de este arroz. Descartó que esté en los mercados de la ciudad, pero se harán controles periódicos y coordinación con la Intendencia Municipal de Potosí. Lo que nos alegaban que no se ha encontrado nada todavía, eran solo especulaciones. Supuestamente en Potosí habían encontrado. Verificarlo también en el agua. Hemos visto que este arroz flota, no se hunde como el arroz normal que compramos. La Intendencia Municipal de Tarija